Hemos asumido las funciones totales en el área de distribución desde el sábado. El contrato terminó a las 12 horas y ya nos hemos preparado mediante las mesas de transición y se ha hecho la toma de control y se ha hecho de forma planificada, ordenada y exitosa y vamos a darle respuesta a la gente. ¿Cuál es la ruta, ministro? ¿Cuál es la que se han trazado ustedes en la revisión de Pérez y todo lo demás? Sí, mire, el tema es el siguiente. Nosotros planteamos esta etapa final en tres fases. Una solución de continuidad, darle continuidad a los procesos, optimización de procesos, que ya lo estamos viendo y posteriormente la consolidación de una sola unidad de distribución. Siempre es importante integrar en toda esta unidad lo mejor del programa de pérdidas y en esa distribución para que se consolide en la unidad técnica y una sola unidad de distribución y mejoremos el servicio, restauremos toda la red de distribución que está bastante dañada, para ser sincero. En términos económicos, ¿cómo reciben ustedes la empresa? ¿La ENE cómo va a empezar? ¿Partiendo de cero o qué diagnóstico económico encontraron? Bueno, nosotros recuerden que esta unidad tenía independencia, con el honorario fijo la unidad funcionaba fácilmente, o sea, no hay déficit. De hecho, nosotros estamos planteando un ahorro de 2 millones de dólares, casi 60 millones de lempiras mensuales, mediante la optimización de procesos que ya se hizo con el análisis de procesos en las mesas de transición. El reto más importante es mejorar, o sea, hacer la inversión en la red, tanto en transformadores, en ampliación de la red, como en postes y en general el mejoramiento. Y otro reto importante que tenemos es mejorar la respuesta, ¿no? Los tiempos de respuesta, si usted analiza el indicador, en los últimos trimestres se había disparado hasta 150, 160 días en resolver una petición, queja o reclamo, lo que nosotros llamamos PQR, ¿no? Entonces, es importante, esos son puntos claves para nosotros. Ministro, ¿cómo responderán los generadores privados que señalan que aún se les adeuda a ellos, a más de 18 mil millones? Recuerde que nosotros la deuda la encontramos en 15 mil 700 millones de lempiras, la bajamos el 2022 a 9 mil 200 y hoy está en 11 mil, ¿no? Nosotros también parte de los acuerdos con el FMI es pagarle a los generadores y en un plazo de 18 meses, 24 meses, tratar de dejar ninguna factura y estamos en un proceso de pagarle a los generadores. Nosotros hemos pagado solo a esta fecha, en agosto, a agosto del 2023, más de 16 mil millones de lempiras a los generadores. Nosotros ya hemos traído cuatro transformadores de potencia con una inversión de 68 millones de lempiras. Estamos trabajando en la ampliación, construcción y mejora de 15 subestaciones a nivel nacional. Ya cuatro, las más avanzadas, están en la zona norte y estamos construyendo que es fundamental la línea de transmisión San Pedro Sur a Sur, San Buenaventura, que nos va a permitir sacar la energía del sur, que hay un excedente durante el día, y llevarlo al norte. Esto va a mejorar la calidad de servicio ostensiblemente ahí en la zona norte. Es el corazón del aparato productivo nacional y es un problema grave que se tiene y que tenemos que resolver. Ingeniero, nos habla un poco de la unidad técnica. La persona se pregunta qué color de camisa van a andar esos muchachos, a quién se le van a cambiar los transformadores. Aplíenlo. Sí, ya la unidad técnica está operando. Andan con camisas blancas, con logos de Lene ya. Las cuadrillas también ya están identificadas con Lene y la operativa continúa potenciada. Salimos con más cuadrillas, tenemos 17 cuadrillas más y estamos operando normalmente. También el servicio cliente, las 27 sedes que tenía Lene ya están en control de Lene y están funcionando normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!